... ... Lo invitamos a una reunión de la bancada para plantear la referencia a los estatutos, ¿no es eso? Les digo, bueno, voy a hablar con Don Visto porque mire, está hablando con Héctor de Maldonado. Yo la única bancada que reconozca es la de Visto y como presidente central ejecutivo, al ingeniero Luis Zelaya. Si en esa línea está, mándame la convocatoria y yo voy. Pero si es del lado oscuro, yo no voy.